Ciencia fiesta Producido Plan B Producido Producido Meso No soy una sola Para que no me salga Para que no me la puse Producido Producido ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí le quería rematar. Ahí está se volando. Dije que para allá ya estoy. Solo poder. Solo Tulín. Ahí está. Vas Tulín. Venga Tulín. Más que golazo. Que golazo. Le pegaste con la antenita. Bien avese. Dale empate Draco. Globito vuelenla. Ahí está. PINCHE GOLAZO. PINCHE GOLAZO. El del segundo cero. Pum. Venga con hambre. PINCHE GOLAZO. PINCHE GOLAZO. Ahí está. Eso es todo. Mirando. Buena. ¿Qué creen? Que pedo. Pa dentro. Kevin Alejandra Mesa. Agrega mi ID. Para jugar. Rango. En rango. No entendí eso. Pero es que nosotros no somos profesionales. Déjame verlo de aquí. Va al centro, va al centro, va al centro. No tengo turbo. Puta madre. Pues por tu like, la Tatiana. Te manda saludos. Ahí está el gol. Gol. A ver. Me quitó mi gol el barrel, ¿verdad? No, estaba en el aire. ¿Qué? Súbetela. Mira, golrestracon.com. ¡Tomen puñetas! Un huevo. Se la desdía el huevo. ¡Vámonos! No me alcanzaron, ni las luces me dieron. Otra grabación. No olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. Dale like y compartir. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Emi. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!